El Corazón del Molino, ubicado a 15 minutos del casco urbano de Ubaque, es un lugar rodeado de la naturaleza, creando un entorno de ambiente sostenible y amigable con la naturaleza. Aquí se podrán disfrutar de actividades tales como avistamiento de aves, tours cafeteros, recorridos por los senderos de la zona y de la finca, mirador al Cañón del Río Negro. En Corazón del Molino, buscamos potenciar un turismo sostenible en términos ambientales y sociales, en lo ambiental recuperando la reserva buscando hacer una restauración del ecosistema con prácticas amigables y sostenibles en el medio ambiente y socialmente vinculando laboralmente a nuestro proyecto algunos habitantes de la región. Hasta la próxima.